Oye, ¿ustedes están escuchando? ¿Qué? No, no escuchamos nada Si estaban acá Soy Zobardo, tengo orejas de pescado Bueno, ven Solo me ayudó, ni las telarañas son malas personas Eres mentiroso, yo me quedé contigo Yo también me quedé Pero no me ayudaron a salir Miren Ya levántense, señores Ay, estas ratas ¿Qué dicen ratas? Levántense Levántense que les pisen ¡No me pisen la colita! ¿Qué pasó? ¿Cómo se tardan? ¿En serio? Se corren muy rápido, así no se puede Bueno Hola, profe Ya volvimos Voy a seguir durmiendo Muchachos ¿Cómo están? Fierro ¿Sentados? ¿Ya acabaron de hacer lo que le pedí? ¿Irán baño? Ok, este Bueno, vamos a ver La tabla del 5 No, profe Tenemos una idea Profe Teníamos una idea ¿Cómo quería mi clase? ¿Qué te pasa? Pero teníamos una idea A ver ¿Qué idea? Dime, fierro Pariente Pariente No, dile, dile Bueno, si no me van a decir Comenzamos con la tabla del 5 5 por 1 6 Oye, tú no hables lo que dices Si me entiendes Pero para eso es el profe, ¿no? Para que nos enseñe Eso es su trabajo Pero no que iban a tener una cosa que me iban a decir No, pero si yo no fui de la idea Maya, fue Me ven con cara el payaso Sí, profe Yo no fui el de la idea A ver, tú, chico nuevo ¿Qué es su idea? ¿Qué están diciendo? Ay, yo no sé Bueno, profe No Profe, es que como el primer día Y nos mandó a jugar Y no queremos jugar Porque no hay nada de juegos en el patio ¿Podemos irnos a tomar un helado entre todos? Para conocer al chico nuevo ¿Cómo quieren ir si están en clase? Pero si ¿Qué clase de clase van ustedes? ¿A dónde fueron de vacaciones? Pero los primeros días no hay clases, profe Sí ¿Pero qué y eso? ¿Quién lo dice? Eso es normal Los de tercer año se fueron temprano Sí Yo ya les di su tiempo Así que a mí no me importa Vamos a ver la tabla del 5 6 Así que La del 6 por chistoso, Spirin ¿Cuánto es 6 por 7? 2 Menos 3 Vayan de echarse su helado Adiós, profe Adiós, profe Ay, gato, despierta Ay, 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 ay Gato, estabas durmiéndole Sí Sí, yo le dije a Maya que me iba a dormir No, es que ella es mi amigo Vamos Dile que me ponga 10, ¿no? A mí también Son los amigos de los gatos Y te doy un pescado Son los amigos de los gatos Te voy a dar un pescado grandote Así Gigantes No Unas gallinas Feos Mis pescados son importados de Japón, ¿sí? Un tiburón ¿Y a mí me vas a dar un... No, tampoco Un tiburón K-pop Nadie, solo son mis pescados ¿A dónde querías ir, Maya? Yo no, pues Solo fue una idea que tuve Para salir y ya, ¿no? Sí, para escaparnos de la escuela Para no estudiar Oigan, yo estaba dormido, ¿qué pasó? Porque se quedó fuera Bueno, si quieren ir a tomar helado Yo conozco una que fuimos ¿Te acuerdas, Eli? ¿Que tomábamos para allá? Sí, 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 me acuerdo Vengan, vengan No, si es que nomás Mira, corta un camino por aquí Nada más que yo me pedí, así que mejor sigamos a hablar ¡Ay! ¡Me jugué! Ahí está, listo Nada, me enredé con esa rama Es aquí ¿Aquí dónde? Está muy lejos ¿Aquí? ¿Qué muy lejos? Oye, está muy cerca de la escuela Nos podemos ir de pinta Oye, sí, está cerca ¿Qué pinta, gato? Oye, nos van a robar, estamos en un calle ¡Ah, no, nada! ¡Me enredé otra vez! ¿Por aquí? Yo sí sé que es pinta Es cuando te escapas de la escuela sin permiso del maestro ¡Mira! ¡Oh, la, la! A mí me gusta hacer eso, ¿eh? Hay queridos de pinta más seguido maya ¡Qué mala! Esto es una heladería ¡Holi! Oye, no es una heladería Pero aquí Oigan, oigan, a ver, esperen, esperen ¿Quién vino de cinta romántica? ¿Por qué esto parece más cinta romántica que heladería? Parece boda ¡No! Aquí está, es bonito ¿Qué puedes venir a comer con tu familia y todos? ¿Quién va a pagar? Pero no somos familia Yo no tengo familia Eso es verdad Bueno, pero... ¡Hola, Roberto! Él, él, a ver Oye, hasta lo conoce Sí, porque venimos acá con él Y cuando estamos a pagar ¿Tú me invitas? Oigan, ¿qué van a tener para pagar esto? Oigan, yo lo que digo es que mejor nos vayamos de aquí, ¿no? ¿Por qué? A ver, señor, ¿quién decía para dos, cuatro, ocho, siete? Aquí, aquí Dice que sí, que sí, ok Sí, esta mesa ¿Y nos va a fiar? Yo pago Ay, ya, bien Yo pago Ay, espi Ay, yo pago Espi, ¿tú vas a pagar? Sí, yo pago Roberto, no vayas a decir nada, Roberto Oigan, amigos Siéntate, Dani Amigos, hay un problema Oh, falta una silla Ahí voy por ella No alcanzo la mesa No veo ¿Qué te da, Dani? Ahí está Siéntate acá Te veo Te ayuda Acá ¿Ve? ¿Ve? Ah, bueno, gracias A ver Oye, espi Pero te cambio de silla, ¿no? Te cambio de sitio Eli, quiero que te sientas aquí Ven Oigan, pero si estoy enfermo y no quiero comer un helado Pero escúchenme Espier ¿Nadie vino en serio aquí? No No ¿Solo Eli? ¿No? Creo que sí, ¿Ali? Eli no quiere venir a Espierre, ¿eh? A mí no me gustan estos lugares Bueno, voy a buscar comida Ustedes siéntense Ahí vengo Un helado de chocolate, por favor Yo quiero un banana split, por favor Digo, si hay, no Porque helado me encanta Es helado me encanta Eli, esa señora tiene tu color de cabello Oye, mira el fondo Oye, si hay banana Oye, Maya ¿Qué quieres, enano? Traesla ahora No, la dejé en la casa Demonios Gracias Oye, háblale al chico nuevo Nati, lo saco Dani A ver, a ver, a ver Tus ojos son así Dani ¿Yo? ¿Banana split para Ceci? Hola ¿Banana split para Eli? ¡Dale! 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 ¿Qué sabor te gusta? ¿Vaya? Chocolate ¿Quieres banana o papitas? ¿Banana? Papas, por favor ¡Pásame la cinco! ¡No estamos en el camino! ¡Ah, es verdad! ¿Quieres lo que quieres? ¿Qué quieres? ¡Eh! ¿Lo que quieres también? ¿Banana, cocha? ¿Banana de frío y papitas? ¿Banana? ¡Banana, ok! Ya me... ¡Ay! ¿Y tú, gato, qué quieres? ¿Papitas? ¡Banana, banana! ¡Banana! 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 ¡Ay, tienes! ¡Y tú, Dani! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Lo que sé! ¿Quieres papita o patito? Porque ya no hay más banana ¿Sí? Alguien se comió mi banana ¡También la mía! ¡Ay, tío! ¡Por qué, amor! ¡Oye! ¡Oye! ¡La mesa está muy chiquita! ¡Oye! ¡Pero sí era nota! ¡Mira! ¡Que no! ¡Mira, Maya! ¡Ahí está, güey! ¡Cómela! ¡Mira la mesa! ¡Oigan, oigan! ¡Esperen! ¡El profesor nos dijo que vinieramos a conocer a nuestro compañero ¡Hay que conocerlo! ¡Sí! ¡Pues es humano! ¡Yo quiero conocerlo! ¡Sí, eh! ¿Cómo tienen los ojos grises? ¿Usas pupilentes? ¡Uh-huh! ¡Me estoy ciego! Oye, ¿en dónde va? ¡Me estoy ciego! ¡Está ciego! A ver, ¿cuántos dedos tengo? ¿Tienes un problema en tu patita? ¿De verdad? ¿No ve? ¡Sí, está ciego! ¡Sí, está ciego! ¡Mande! ¿Tienes un problema en tu patita? ¿Por qué? ¿Por qué no te sientas? ¿Tienes algo ahí? ¡Eh! Tiene parentitis aguditis ¡No se puede sientas! ¡No! ¡Te lastimaste, Dani! ¿Por qué te lastimaste? Lo siento, es que no veía Es de mala educación subirse a la mesa ¿Te puedes bajar de la mesa, por favor? ¡Bájate de la mesa, por favor! ¡Bájate tú! Tienen patita y... Acá y... No sé qué es... ¡Ay, le saqué un pollo! Oye, Dani, ¿y cómo te sientes con nosotros? ¿Te ha gustado la escuela el primer día? ¿Cómo? A ver... ¡No! ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué pasó, Maya? ¿Qué pasó? ¿Maya? ¿Qué? Maya, ¿por qué estás escondido ahí y no hablas? No, estoy observando el panorama Oye, y si... ¿Y si vas a ver si hay macerado? Bueno, voy a buscar... ¡Ve a buscar la cocina! Te dan banana Después les dedico Voy a ir a buscar, voy a buscar Hay uno flotando Ahí está ¿Qué fue? ¿Qué otro? Es que ahí tenía uno, pero ¿quiere más? Es bien glotón, ¿eh, Maya? Yo me quiero sentar aquí ahora Oye, Ellie ¿Y dónde está espirando? Gato, deja eso ¿Cómo no se quiso sentar aquí? No sé ¿Se han peleado? ¿Pasó algo, Ellie? No ¿Quién? ¿Quién se peleó con quién? No sé Le dije que se sentara aquí con Ellie ¿No quiere? La volví, amigos Encontré algo En una mesa de una persona Dijo que ella no lo quería Yo te dije ¿Pero por qué le dan pollo a Dani? Dani, cómetelo Es que a los chicos de verdad les gusta el pollo frito Dani, cómetelo No me tiras Dani, no No comas, te va a hacer mal Está bueno No No, chico Mira su bol Le está haciendo daño Dani, no comas tanto Ya Oye, Gato ¿Qué pasó? A ver ¿Qué chistoso? Después te compro ¿No ves a Flor muy junto del chico nuevo? Ay ¿Qué es? Ay, gracias a Manana Split Mira Yo pensé que yo le gustaba Yo también pensé Sí, también es rico el Manana Split Parecía, eh Oye, creo que ya le gusta a alguien más, eh Eh, ¿a quién le gusta a alguien más? Oye Eh, eh, eh ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de orejas tienes? No sé Eh, justo se quedaron calladas ¿No serás Dumbo? Eh Yo también escuché eso Ay, yo no soy Dumbo Ay, no le digan nada Ay, no le digan nada Ay, no le digan nada Ay, Feli, me dijeron Ay, yo digo que le fallamos Ay, no le sacas caso Usted está en la casa No Vámonos a la escuela mejor Ya no quiero estar aquí ¿Qué? Vámonos, Gato Porque ya salimos ¿Por qué? Pero ya salí Ah Me voy a despedir del maestro Adiós, que es mi amigo Pero, para ¿What? ¿What? Esperen Vamos, vamos Vamos, vámonos Ay, la moto casi me atropella Cuidado con la calle No ¿A quién me atropelló?